Lando y los héroes del amor 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 Con sabor Ahora maestro Aplíquese maestro Eso, eso, eso Todo moviendo, 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 todito, todito Ese movimiento Cadera, cintura, cadera, cintura Cadera, cadera, cintura Formaditos, formaditos 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 Ahora, 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 maestro Ahora, ahora, maestro Más de la mano Más de la mano En vivo En vivo Esto es Lando y los héroes del amor En vivo Y a todo color De Cepinotepa Nacional Oaxaca México Para toda nuestra gente En la Unión Americana ¡Saludos!